¿Quieres conseguir más ventas con tu tienda de dropshipping con Shopify sin gastar nada de dinero? Pues quédate que ahora mismo te lo explico. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión os vengo a explicar y también a enseñar cómo configurar los descuentos de tu tienda de dropshipping con Shopify. Descuentos, descuentos y descuentos. La gente que quiere, descuentos. La gente que quiere ofertas. La gente realmente que necesita un precio más barato. Y tú vas a ofrecer ese servicio. No tienes que descargarte aplicaciones externas de Shopify. Simplemente con la funcionalidad de descuentos vamos a poder aplicar estas rebajas para nuestros clientes. Si bajamos el precio los clientes van a comprar más. ¿Perderemos beneficio? Sí, pero es mejor perder de beneficio un 5% que no un total de compra que pueden ser 20 euros. Entonces es por eso que vamos a enseñar cómo configurarlo. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro panel de Shopify. Y en este caso vamos a ir abajo de marketing y también encima de aplicaciones que tenemos descuentos. No es muy complicado, este tutorial sirve para 2020, 2021 y 2022 hasta que cambien, imagino que la interfaz. Pero bueno, tenemos códigos de descuento normales y descuentos automáticos. En descuentos automáticos de momento nos interesa porque vamos a centrarnos en códigos de descuento, que es donde la gente suele darle más importancia. Entonces vamos a darle a crear descuento, clicamos aquí arriba y tenemos dos tipos de descuento. El código de descuento donde dice los clientes obtendrán un descuento si introducen un código en la pantalla de pago. Es lo típico de que si por ejemplo una persona ha visto un código de descuento en un story de Instagram y cuando vayan a hacer la compra pueden poner ese código y se les puede descontar un 10%, un 15% o esa cantidad que tú quieras realmente. Esto es lo más fácil y más intuitivo y por eso lo vamos a hacer. En este caso vamos a poner aquí promo YouTube. Vamos a poner promo YouTube. Cada persona que ponga el código promo YouTube pues va a obtener en este caso un porcentaje o una cantidad fija de dinero de descuento o un envío gratis o que si compra X le regalan X producto y en este caso vamos a poner que sea un porcentaje de un 25%. Eso quiere decir que cuando la persona finalice el checkout y esté a punto de comprar en el apartado de códigos de descuento, si pone promo YouTube va a obtener ni más ni menos que un 25% de descuento en todos los productos de momento, de momento, porque aquí podemos ver que podemos poner incluso filtros que se aplica a todos los productos, a colecciones específicas o a productos específicos. Imaginaros que ahora mismo queréis quitaros el stock de sudaderas, pues podéis poner el 50% solamente a la colección de sudaderas. Esto está súper, súper bien. Luego también tenemos requerimientos mínimos, podemos poner ninguno que es lo que suele pasar o podemos poner que sea un monto mínimo de compra de X dinero. En este caso, imaginaos que voy a poner que el código de descuento del 25% se va a aplicar a partir de compras de 50 euros. En este caso, solamente podrán aplicar el código de descuento a aquellas personas que tengan en su carrito de la compra un total de 50 euros hacia arriba. Si tienes 45, no podrás utilizar ese código de descuento. Así que esto está bien porque a veces si las personas quieren comprar algo que cuesta 12 euros, tú pones que si ponen 15 euros le puedes regalar un código de descuento y ahí es donde sacas bastante, bastante ventaja. Y finalmente puedes poner que este código de descuento solamente esté disponible para todas las personas, para grupos específicos de clientes o para clientes específicos. Imaginaos que tenéis 5 clientes que os compran mucho y queréis enviarles solamente ese código para aquellas personas. Pues lo podéis poner aquí sin ningún tipo de problema. Y luego también podéis poner límites de uso, que sería limitar el número de veces que se puede usar este descuento en total o limitar a un uso por cliente. Y luego para finalizar tenemos también el periodo de duración. Así que bueno, esta sería un poco la primera versión de descuento, que sería el código de descuento. Y luego tendríamos descuentos automáticos. Aquí es donde básicamente los clientes obtendrán un descuento automáticamente en su carrito de la compra. Eso significa que no tendrán que poner ningún código, simplemente que cumplan los requisitos que tú hayas puesto, pues se les va a activar un código que no hace falta ni que lo pongan ellos mismos. Esto está bastante bien porque a veces si tú sabes que te van a comprar mucho un producto y quieres rebajarlo un poco de nivel, siempre en el checkout cuando te escojan ese producto, tú podrás implementar un 10% de descuento automático para que así la persona tenga menos dudas a la hora de decidirse si comprarlo o no comprarlo. Porque de forma automática van a recibir un 10% de descuento y puedes poner infinidad de filtros como hemos hecho con los códigos manuales que la gente tiene que poner en el carrito final. Pero bueno familia, más o menos quería cubrir lo que sería toda esta información de este vídeo de la forma más fácil y resumida posible. Así que si tenéis alguna duda me lo podéis poner en los comentarios sin ningún tipo de problema y yo os voy a ayudar con mucha ilusión. Así que os dejamos el vídeo por aquí, un saludito y hasta luego. Chao, chao.